Que los propios órganos judiciales pongan en duda o le nieguen a un juez que considera que necesita protección, quiero decir, si los propios órganos judiciales no le dan presunción de veracidad a un juez, que vamos a pensar los ciudadanos de la justicia. Es que me parece insólito, yo creo que ante casos así debería ser una cuestión más automática. Si un juez considera que por sus investigaciones se le está amenazando su vida, pues insisto, si el propio Estado de Derecho le niega la protección, pues claro. Y si a esto le sumamos a un presidente del gobierno que ya se ha convertido en el líder absoluto del lawfare, porque la carta esta famosa del hombre enamorado, más allá de cómo termine la cosa, porque ahora hay muchos rumores, pero lo que es evidente es que la consecuencia política fundamental de esa carta es azuzar la guerra, la deslegitimación de la justicia independiente y ya estamos viendo que se están publicando manifiestos contra los golpes judiciales que le llaman y demás. Entonces, pues claro, lo que decimos siempre cuando hablamos de esto, a mí lo que me preocupa es en la situación de indefensión que quedamos los ciudadanos, porque el Estado de Derecho es lo que nos garantiza nuestras libertades y nuestros derechos, no nos lo garantiza el gobierno, nos lo garantiza el Estado de Derecho y la independencia judicial. Quiero que veamos otra vez a Miriam Nogueras, fíjense en lo que dice. Els jutges no poden fer el que vulguin, malgrat molts han viscut durant molt de temps pensant-se que sí que podien. I això ja dura massa. La política l'ha de deixar de marcar gent com García Castelló o Noaguirre.